hola amigos hoy trataremos el tema de cómo usar la aplicación zoom para una reunión con una descripción muy rápida de las herramientas para ingresar a la aplicación solamente damos clic en ella bueno ya que tenemos nuestra aplicación abierta para ingresar a una reunión no es necesario registrarse ya que lo podemos hacer fácilmente con tan solo dar clic en donde dice entrar a una reunión vamos a esperar a que nos abra el siguiente menú para poder entrar a una reunión es necesario que tengamos a la mano el id de la reunión que éste será proporcionado por el profesor o por el anfitrión de la reunión bueno entonces colocaremos los números que nos dieron para poder entrar a la reunión en este caso ya los tengo preestablecidos o guardados los colocó es muy importante que se coloque el nombre con el cual vamos a entrar a la reunión esto para que nos identifiquen dentro de las dentro de la sala para poder interactuar con el anfitrión le damos entrar en este momento ya tenemos lo que es la vista previa del vídeo de cómo es que se nos van a ver en lo que es la reunión para entrar y podemos seleccionar ya sea entrar con vídeo o entrar sin vídeo en este caso yo voy a colocar la opción entrar con vídeo en esta pantalla nos muestra que aún el anfitrión no nos ha permitido ingresar a la reunión entonces tenemos que esperar a que el anfitrión nos dé paso para poder acceder a ella bueno aquí nos dice conectando y nos aparece lo que es el logotipo de la escuela también puede aparecer lo que es la imagen del profesor o del anfitrión que esté en este caso interactuando con los alumnos que dice llamar a través del audio del dispositivo vamos a dar clic sobre la nube para acceder a nuestro micrófono en este momento el micrófono se coloca de color rojo eso quiere decir que podemos escuchar la reunión pero nuestro micrófono no está abierto para todos si necesitamos realizar una participación en la reunión tendremos que abrir el micrófono para que nos puedan escuchar esto lo hacemos dando clic sobre el icono de micrófono en este momento podemos ver que nuestro micrófono ya no está en color rojo esto quiere decir que nos pueden escuchar en la sala todos los integrantes a un lado tenemos un icono en forma de cámara este nos va a indicar si nuestra cámara está abierta o cerrada para los participantes del grupo para poder mostrar nuestra imagen solamente damos clic sobre ella y en ese momento vamos a poder mostrar nuestra cámara a lo que son los participantes del grupo si no queremos mostrar nuestra cámara solamente volvemos a dar clic sobre el icono y éste se colocará en rojo esto quiere decir que ya no se muestra nuestra cámara a un lado del icono de cámara tenemos un botón que dice compartir este no servirá para poder como su nombre lo dice compartir alguna imagen o archivo con el grupo esto solamente lo ocuparemos si el anfitrión no lo solicita posteriormente tenemos un icono que dice participantes este no nos ayudará para mostrarnos todos los participantes que están en la reunión como pueden ver en esta pantalla nos muestra cuáles son los integrantes que tenemos y sus nombres y podemos ver si están activados o desactivados sus micrófonos en este momento nuestro micrófono está abierto pero la cámara no bueno regresamos a lo que es el menú principal y vamos a ver que se encuentra en el icono de más de estas opciones lo que nos puede funcionar más es el levantar mano eso para que el anfitrión vea que nosotros queremos participar y pues tengamos una reunión organizada en este momento le vamos a dar clic y se colocará un icono que tiene una mano hacia arriba eso muestra también al anfitrión que nosotros queremos hacer una aportación a la reunión para bajar la mano volvemos a dar clic sobre el icono de más y le damos un clic en bajar la mano en este momento la manita ya desaparecerá de lo que es nuestro menú principal en la parte superior izquierda tenemos una bocina esa bocina nos indica que nosotros estamos escuchando la conversación de la reunión pero podemos cancelarla al momento de que la damos cancelar se coloca una equis y pues vamos ya no podremos tener audio pero eso no significa que nuestro micrófono no está activado entonces ellos si nos escuchan pero nosotros no hay que tener mucho cuidado en este icono por favor las recomendaciones para son es estar en un lugar silencioso contar con una buena señal de internet y usar audífonos para escuchar más claro toda la reunión algo muy importante es ser puntual a la hora de la reunión apagar nuestro micrófono siempre y cuando no estemos participando y desactivar también la vibración de nuestro celular para evitar ruidos extraños por el momento sería todo en cuestión de zoom nos vemos en el próximo vídeo